tan temprano y tan violentas epa estar peleando una ternera con una vaca vieja cuál será el problema de la mañana ya que aquella grande queriendo mamar en él va, vaya me dieron su sopapo qué le pasará a él que anda buscando roña con todo tan temprano, tan mañanera la pelea roces familiares mientras yo voy al workplace con la racía perruna así como ven bueno, ese corto video de ese pleito de vacas son las vacas, no son las nuestras nosotros tenemos poquitas esas vacas a veces se pelean a un grado que se golpean mal y se matan entre ellas ya verán ustedes tienen unos cuernos filudos y los terrenos a veces son feos cae una vaca se golpea la cabeza no toca de otra que sacar chuleta mi mamá verdad lo obligan a uno cuando mi hermano cuidaba estas vacas yo recuerdo yo que tuvimos que alinear una que igual las demás vacas le pegaron y no sé por qué será que ellas tienen un instinto de eliminar al más débil porque cuando son muchas siempre hay una que tiene más maldad que otras si claro alimentense hidratense nutranse y hay elote pero no es nuestro maizal es el de los vecinos miren grandes mazorcas es cuando ya quema como les dije el otro día cuando ya quema el segundo cabello y lo puedes palpar si si ahorita está para hacerlo está malito de achupete y los elotes locos y vamos al hogar de los hechos en el pari con boja vino todo esto falta de arranque esto ya está listo Iván lo arrancó miren ahí anda anda sudando la la gallina en sopa tostadito ya bien rojito y por eso hemos venido allá tenemos la nave ese es un uber que vamos a contratar pero se causa estragos a las malezas de uber Iván si se alimenta para tener fuerza la gasolina la garra de esa botonciller si ahí ha faltado una esquina pero ahí está un poco verde ah para ir comiendo si si va bien pero ha quedado esas esquinas es que como quiera lo más maduro es que arriba va ajá si como le pega algo en la sombra si un poco madurado parece por eso no es que creo que es de otra edad no no acabamos de terminar el oficio que ya va a haber elote en la milpa de jorjito vamos a comer los elotes estaba difícil o no? si estaba en un rato a dos a dos no hay toro valiente si solo falta llevarlo para la casa para que se seque si y este que ya arrancamos ayer mira como está ya con un día se pone fácil de llevar si está bien ahí cuando venía por el camino estaban dos vacas dando esa riata yo me quedé esperando un ratito a ver si me salía ahí una mi pierna de vaca si ellos llegan a matar ya tuvo que comer vaca jajaja pero se tranquilizaron si hombre desafortunadamente jajaja ya me van a odiar porque desearle la muerte a la ternera jajaja después que vienen estos vamos a hidratarnos bueno vamos a empezar en costalar vamos a empezar en costalar que antes de que este producto sea exportado en el aeropuerto de San Antonio arriba el avión está por ahí esperando el cargo ship jajaja 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 no se si antes de que el chilata le decían jajaja 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 y este ya va más ha perdido el peso de la hoja si ya se deshidrató la hoja entonces ni va a pesar y llevo a pesar que nada lleva jajaja 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 así que vamos a terminar de llenar esto y jajaja y después seguimos con el video y si queremos jajaja saludos a todos jajaja jajaja ay mi morena de mi corazón bueno y hicimos esos oficios agrícolas rumbo a casa aquí con Bobby y Buddy gracias por ver el video se cuidan dejen su comentario su like pronto llega otro video por ahí así que bendiciones